Son una maravilla, tu tienes amigo, esta marca te gusta, tecnología y todo, también se va a blindar, va a quedar cancelado Y están haciendo un ajuste en la cámara, por el espesor del cristal, entonces con ese espesor la cámara hay que ajustarla nuevamente Y solita la camioneta, te ajusta la curva, es una maravilla Así se las van a desmantelar, hasta en cuanto sale Esta ahorita ya si como esta, hay interiores en Swarovski, set de medio Swarovski, botón de encendido Swarovski Esta la acaban de empezar a amendar, ya están los postes, esta tarda de 8 a 10 semanas en hacer el blindar El entregarla ya aquí Mi esposa Esa es la que traíamos Que lleva gallina